Me ha encontrado un reloj y me dice que es este el tiempo me dice, este es el tiempo y yo que soy un ser libre que me voy por el monte con mi pelo blanco sin ningún tipo de complejo por las canas, ni nada parecido y me encuentro esto y me dice, mira, hace mucho tiempo que usted ya es viejo y igual es bueno incluso que renueve el reloj y tal y digo, vamos a ver yo no sé o sea, yo no sé nada ¿cómo? vamos a ver, me encuentro un reloj diciéndome que estoy perdiendo mi vida haciendo un vídeo esto es el colmo, que tomadura de pelo que cabrones yo intento aprender el guión todas las mañanas pero hay días que uno no da muchas veces son muchas, muchas, muchas muchos, 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 muchos folios en blanco jajajaja esta risa se, existe o no existe esa risa jajajaja solo la propia que, 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 riquita de la cosa esta y me hace que me haga más gracia jajajaja y si nadie la siente y se resulta que es una gracia sin nadie que la sienta entonces la gracia se queda ahí suspendida en la gloria del señor y cuando un niño venga tropezando durante el camino de vuelta por el bosque y se tropece con ese bomboncito de ricura y cosas deliciosas de su vida que el niño se muere de un palo cardíaco y luego su madre se muere de un palo cardíaco al ver al niño que y luego el hombre dice es que ya, 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 ya los mato todos ya mato todo el pueblo y, y, y luego el hombre se suicida y luego viene, además, dice bueno, pues, chata, ha venido un maremoto viene un maremoto, ahí, buh se carga todo el sitio luego, además, pues, viene un terremoto luego vino un, un meteorito luego vino el sistema solar y luego vino, unos cuatro más que hicieron que todo acabara mal, mal, o sea ya veréis luego en la película como, como sale al final se ve muy mal, muy mal, muy mal tenlo en la cabeza el árbol entero no pero lo que te he dicho si, si te cabe entero si no, córtalo en trozos y te lo metes un poco cada día picadito venga, muchas gracias mira, tienes, no sé si tienes por ahí un cigarrillo ah, me alegro porque no puedes fumar ahí dentro, eh yo soy un filósofo aquí de la hostia que me zampo los troncos y me los encuentro bien cocinaos y pienso, pienso mucho por eso me hiervan las ideas porque hay incendios forestales porque los filósofos pensamos mucho 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 antes de que salga por mi boca pasan no sé cuántos filtros los filósofos pensamos que dicen verifay, 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 verifay verifay, verifay, verifay dile ahí lo que quieres que sí que sí que sí, pero verifay cuando naces en el tercer mundo naces y conoces hambre miseria enfermedad y el niño ahí a ver si vas aprendiendo las tres antes de morir la gente que no te pregunta nada es porque tiene confianza en ti en tus deseos en que quieres que lo mejor es que salgan las cosas bien y por eso yo a toda esta gente que tiene dudas le digo yo tú dame a mí tu poder que yo por tu bien lo haré y si se me olvida algo ya me lo recordarás anda dame el dinero anda dame el dinero que te voy a hacer una campaña electoral que tú